El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 12. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío en el Señor. En tu lealtad mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me he hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor.